Una auténtica tragedia fue lo que se vivió la noche de este lunes en calles de Guadalajara. Al interior del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, poco después de las 10 de la noche fue localizado el cadáver de un hombre de aproximadamente 25 años de edad. Este sería el feminicida que minutos antes mató a una mujer en calles de la colonia Santa Teresita. Autoridades escolares, lo mismo que guardes de seguridad del plantel educativo ubicado sobre las calles Sierra Mojada y Monte Olimpo en la colonia Independencia, hicieron el llamado a policías tapatíos, refiriendo de un hombre herido por arma de fuego al interior del Centro Universitario. Al arribo de los uniformados se encontraron recostados sobre una banca a este hombre, mismo que presentaba una lesión a la altura del cráneo. Inmediatamente arribaron también paramédicos de Cruz Verde, Guadalajara, quienes lograron localizar aún con signos vitales a esta persona, por lo que durante aproximadamente 25 minutos le brindaron maniobras de reanimación, aunque sin éxito. El hombre fue declarado muerto. A un costado del cuerpo se localizó también un arma calibre 25 con la que este sujeto se habría autoagredido. Al momento de analizar las características del oxiso y el arma, así como el calibre, autoridades lo identificaron como el asesino que apenas unos minutos antes había matado a una mujer sobre los cruces de las calles Andrés Terán, Guerrero y Cairo de la colonia Santa Teresita. El hombre asesinó a una mujer de aproximadamente 25 años mientras ambos viajaban a bordo de un automóvil compacto. El criminal ocupaba el asiento del copiloto y fue mientras circulaban que sacó el arma y a sangre fría le disparó en la cara. La mujer fue reportada muerta en el lugar. El hombre logró escapar en ese momento pie a tierra y metros después amagó al tripulante de una motocicleta para luego escapar. Fue así como llegó a bordo de esta moto a las inmediaciones del CUCS. Burló la seguridad del centro universitario para finalmente autoagredirse y terminar con su vida por su propia mano. Policías tapatíos emprendieron una búsqueda amplia por la colonia Independencia, localizando así la motocicleta que este hombre robó. Lo que confirmó que en efecto, el cadáver encontrado al interior del plantel educativo de la UDG correspondía al feminicida. Reportó para Guardia Nocturna, Abraham Maciel.